Italia reportó que continúan las nuevas infecciones en el país a medida que han reaperturado las actividades cotidianas en la mayoría de las regiones. Además, en las últimas 24 horas hubo 78 muertos por complicaciones con la enfermedad COVID-19. De acuerdo con la autoridad sanitaria, 7.907 personas se encuentran hospitalizadas, de ellas 521 en cuidados intensivos. Por otra parte, permanecen en aislamiento domiciliario 44.504 personas. Los recuperados suman ya los 144.658 reportes, de ellos 2.677 ocurrieron en el corte de las últimas 24 horas. Además, se realizaron 57.674 testeos para detectar nuevos positivos. Por otra parte, Italia planea reclutar a 60.000 voluntarios cívicos que estarán desplegados en las calles de diferentes ciudades y localidades para recordar la obligación de cumplir con la regla de distanciamiento físico a fin de evitar nuevos contagios de coronavirus durante la actual fase de desescalada.